Vallevisión Noticias estuvo en los corazones donde un líder comunitario alegró la mañana de los niños de la escuela de este importante corregimiento. Veamos la información. El joven Gabriel Guillén Gómez, conocido ampliamente en Valledupar como Neneco Guillén, visitó a los corazones al norte de la ciudad y en un muy buen gesto donó a los estudiantes de la escuela de este corregimiento más de 60 kits escolares para mejorar la calidad de la educación en estos niños. Y orgulloso, una labor netamente social en traerle a estos niños una alegría porque sabemos que los padres de ellos son campesinos, trabajadores de finca, que muchas veces no tienen como tener estos pequeños detalles, pero aquí se los estamos trayendo con el objeto de que ellos les saquen el mayor provecho a sus útiles escolares. El líder se confundió en medio de la alegría que desbordaban los infantes que fueron objeto de este detalle, los que no podían ocultar la emoción que les causó recibir estos útiles, que sin duda serán de gran ayuda para continuar en el proceso de aprendizaje que los llevará en el futuro a ser los representantes de estas comunidades. Netamente una sonrisa y la alegría de ellos me motiva día a día para seguir colaborándole a los corregimientos del norte que tanto lo necesitan. Hay unos niños que no tienen estos y ahora los reciben porque hay unos padres que no tienen como comprárselos. Para mí es muy importante porque nunca lo hubiera tenido y les doy gracias a todos que con este regalo todos los niños se van a sentir alegre. Indudablemente gestos como este motivan a los estudiantes de la zona rural a seguir adelante. Desde el Corregimiento de los Corazones con la cámara de Jaime Rico, para Bayvisión Noticias, Albert Castilla Romero.